Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Nos vienen nuevas reglas para la cuarta edición, así que vamos a comentarlas, las tenéis aquí en Community. Nos hablan de dos cosas. Primero, bueno, varias cosas, puntos de mando, batallones y el tema de refuerzos. Bueno, aquí nos dice, bueno, nos comenta lo de las tres Battle Lines, que eso pues lo vamos a seguir teniendo, o dos si juegas a mil puntos, con los VG, los refuerzos y todo esto, que hay cuotas restricciones, dice con los refuerzos y tal, y bueno, nos dice que más o menos va a ser todo igual o parecido, pero nos dice que, bueno, tenemos el Battle Regiment, que eso va a seguir así, aunque creo que el Battle Regiment, es decir, ahora todos los batallones pasan a ser como Battle Regiment, todo lo que metas en esos batallones son unificados, porque nos dice que, aunque lo veremos ahora, cuando cogemos un batallón, pues, o sea, si cosas que quedan fuera de ese batallón, que le llaman unidades auxiliares, van de uno a uno, es decir, los vamos a poner de uno a uno, porque van fuera de batallón. Y bueno, nos comenta nuevo el tema de puntos de mando, bueno, para no liarnos, a ver, nos dice aquí que tengamos, a la hora de hacer los batallones, elegir los batallones, que tenemos que buscar flexibilidad entre lo que buscamos del batallón y lo que realmente nos aporta, porque a lo mejor vamos a un drop, pero perdemos otras cosas, necesitamos una cierta flexibilidad. También nos dicen que estos regimientos, a ver, que vamos a tener entre 1 y 5, y nos dicen, es que creo que hemos salto aquí, bueno, nos dicen que ahora se pueden reforzar las unidades solo una vez, es decir, no hay límite de unidades que podemos reforzar, como ahora, que solo podemos hacer 4 refuerzos, ahora podemos reforzar, por ejemplo, todas las batallones, tenemos 5 batallones, podemos reforzar las 5 batallones y llevar las 5 batallones reforzadas, es decir, no hay límite, pero no podemos reforzar doblemente una unidad, es decir, se van, pues, listas como, por ejemplo, de 60 zombies, esas unidades de 60 zombies, por ejemplo, ya no se puede, una unidad de 30 thralls o 30 morte 4, así, tampoco se puede, cosa así que los dobles refuerzos se quitan, a ver, no hay tantas unidades en el juego, a lo mejor 15 arqueras, muchas veces ya habíamos 10, es decir, los dobles refuerzos tampoco es algo tan habitual, así que algunos ejércitos tiran de él, corre, por ejemplo, cuando te lleva las listas estas de mortales, que te llevamos 30 blood warriors, y ya os digo, algunos de los que os dije antes y tal, pero no es lo más habitual reforzar dos veces, desde hace un tiempo que no es tan habitual, y ahora nada, simplemente lo limitan, pues, a un refuerzo por cada battle line, o sea, bueno, dice, por cada unidad que tenga, perdón, por cada battle line, no, por cada unidad que tenga más de una miniatura, por tanto, los dragones en principio también se van a poder reforzar, como hasta ahora, hasta cuatro dragones se pueden llevar en una sola unidad, por lo menos lo que nos indican aquí, luego ya veremos si hay otro tipo de restricción o así, pero en principio se puede, nota aquí que cada regimiento va a llevar un héroe, y dice que hasta tres unidades, dice, o cuatro, y ese es tu regimiento, bueno, el general, a ver, aquí, ahí tenéis aquí lo que es la distribución entre 1 y 5, y nos dice además, por lo visto, que son como batallones, es decir, en vez de ser todo batallones genéricos, más en el propio libro, en este caso, en el propio index, veremos qué es lo que podemos meter, porque nos dice que claro, si podemos meter, por ejemplo, un Bannery, dice aquí, dentro de Lumines, si llevamos un Bannery Planner Plates, pues puede incluir cualquier unidad Bannery, o Bannery, dentro del regimiento, como un Alariz Stone Mage, puede ir acompañado de, no, Salariz, o Teclips, nos dice que puede ir acompañado de cualquier unidad. Quieren que sea más temático, nos dice aquí también, pues un Mighty Lord of Korne, puede ir acompañado a la batalla con unos Gore Chosen, unos héroes Gore Chosen. Entonces, pues los batallones ahora es un poco distinto, es decir, antes cogíamos unidades y a partir de ahí, veíamos el batallón que aplicamos, y ahora va a ser un poco al revés, tenemos que ver qué batallones queremos meter, es un poco como 40.000, 40.000 también, ves un poco los batallones que te interesan, y ahí les mete las unidades, o seleccionas unas unidades y luego dices, venga, batallón, y qué necesito para el batallón, esta, esta, y ahí quitas. Es un poco el efecto contrario a la hora de hacer la lista. A mí me parece un poco más lioso, quizás también por la costumbre. Y bueno, aquí nada, lo mismo, y nos dice aquí que todas las unidades en un regimiento se... se ponen al mismo tiempo, como si fuera un único despliegue, por eso os decía antes que ahora todos son battle regiments, y puedes reforzar las unidades que no sean únicas, que tengan más de una miniatura, y mientras no... bueno, no hay límites de unidades que puedan reforzar. Y dice que no puedes hacer doble refuerzo. Y bueno, se van las restricciones, en este caso, los cuatro refuerzos. Luego aquí nos hablan los battlefield roles, como Battle, MGM, Montartillería y todo esto, son cosas del pasado. Y bueno, eso porque se supone que van a poner como nuevos roles, algo así como... más que roles, o sea, tipo de unidades, tiene que ser algo así. Y nos dice que si quieres hacer una lista con un solo héroe y un montón de Doom Wheels, por ejemplo, que no te van a parar, dicen, pero te da un impacto en el juego, porque algo que no esté dentro del regimiento, sea una unidad auxiliar. ¿Y qué pasa con esto? Que nos dice aquí que el que tenga menos unidades, dice, pero hay un coste. Cada unidad auxiliar se pone eso, de una en una, y el jugador con menos unidades auxiliares en su roster, en su lista, gana un punto de mando adicional al inicio de cada ronda. Y nos dicen que son recursos cruciales en esta nueva edición, donde son más difíciles de conseguir, donde hay mucho menos puntos de mando. Ya nos explican que los puntos de mando ahora son más escasos, que son escasos, escasos, y por ejemplo, que dice que no hay ningún warscroll ni ninguna habilidad de facción en el juego que te dé puntos de mando adicionales. Los que tengáis, los que juguéis, no sé, el Slank, que da puntos de mando adicionales, Slankes que gana puntos de mando adicionales, Oz y Arcas que gana puntos de mando adicionales, todo eso se va. Y eso viene también porque sabéis que en los warscrolls, estas habilidades de mando que hay en los warscrolls, pasan a ser habilidades propias. Ya veremos si luego las cambian o no, pero en principio pasan a ser habilidades propias que pueden dar, sin pagar el punto de mando. Se supone que los puntos de mando serán otros que se utilizarán de otra forma. Veremos, en este caso, diría que quizás el más afectado con el cambio de edición, que ya pasó lo que es en la edición anterior, va a ser Oz y Arcas, porque Oz y Arcas tiene como siete habilidades de mando propias dentro del libro. Y claro, eso no se puede poner como una habilidad que puedas gastar, que puedas dar a quien sea. Entonces veremos cómo hace. El tema de más 3 al movimiento, más 1 al perforar, es decir, va a ser el que más lo note. Son habilidades de mando que se spamean a la vez que ganan puntos de mando adicionales al inicio de la ronda. Normalmente 5, si tienes la lista de 2.000 puntos, empiezas con 5, luego 3 y 1. Entonces eso va a tener un impacto grande. Veremos cómo retocan todo eso. Porque lo que es en esta tercera edición lo hicieron bastante mal, metiendo así un par de parches, pero hasta que salió el nuevo tomo estuvieron bastante mal, o por lo menos no eran divertidos de jugar porque faltaban juegos con reglas de menos. Y bueno, poco más. Dando las formaciones... Ah bueno, sí, aquí. Salen los artefactos del poder y rasgos heroicos. Dice que se usan como los rasgos de mando, como los hechizos, plegarias y... Bueno, y unos... Dice aquí el brillante, o sea, un lore de magia de las nuevas manifestaciones. Esto puede venir un poco porque hablaban, que había por ahí un rumor de que los hechizos permanentes iban a estar dentro de un lore, pues a lo mejor tiene que ver con esto, porque manifestaciones pues tiene pinta, ¿no? Como algo que se manifiesta, algo físico, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo... O sea, a lo mejor es un lore sin más, como... Que tienen ahí adicional. Pero bueno, dice que ya darán... Ya no sé cómo entrarán cosas después. Dice aquí los heroic traits, o rasgos estos heroicos, reemplazan los rasgos de mando, common traits, y se operan, se usan de una forma similar, pero excepto que el hecho de que se pueden dar a un héroe, no solo a tu general. Esto... A ver, entiendo que lo que dicen aquí, que los rasgos de mando los eliminan directamente, y ahora pasas a tener estos rasgos heroicos, y se los puedes dar a cualquier héroe. Por tanto, puedes tener varios rasgos heroicos. No sé si directamente lo que hacen es poner que los rasgos de mando se los puedes dar a cualquier héroe, así sin más, y ya. Y ya, cuando salgan los nuevos tomos, pues ahí le van cambiando el nombre, y ya está. Tiene pinta de que va a ser algo así, o por lo menos me parece que va a ser algo así. Ya veremos, porque hay rasgos que pueden ser a lo mejor muy potentes, y a lo mejor no les interesa que tengan todos esos, y que se puedan repartir. Hay rasgos muy fuertes en los libros, que a lo mejor como solo puedes llevar uno, tienes que elegir, pero si te dejan llevar varios, pues a lo mejor te interesa buscar la forma de tener alguno adicional, y cosas así. Así que bueno, interesante. Y bueno, aquí, que no lo dije, tenéis aquí... Bueno, o sea, el General Regiment, este, Regimiento General, que esto es el que tiene que llevar todos los ejércitos, que es un héroe y alguna unidad, que es algo así, pues si quieres ir básico, básico puedes llevar eso, y luego todo, unidades auxiliares, así que ha parecido a esto. O tienes varios batallones, aquí este lleva tres batallones, este lleva dos, y eso, pues da ciertas ventajas. Aquí ya te dice que tienes un punto de mando adicional por ronda de batalla. Veremos, porque en este, sabéis que ahora mismo, el que va segundo ganaba tres puntos de mando, el que va primero, ganaba dos, bueno, realmente, ganaba uno, más otro por tener tu general vivo, y el otro ganaba dos, más otro por tener general vivo, y luego en el siguiente turno, pues por tener general vivo, otro punto de mando. Eso va a cambiar, ya solo viendo que se gana un punto de mando aquí, y que van a ser más escasos, que las habilidades pasan a ser, o sea, las habilidades de mando pasan a ser habilidades, la mayoría, y que va a haber una especie de, como de, no sé, tablas o un grupo de puntos de mando geniales para todos, veamos a ver cómo afecta todo esto. Así que, bueno, falta todavía mucho, hay que ir, por ejemplo, digiriendo todas estas cosas, todavía es muy pronto para hablar de cómo va a quedar todo, porque tenemos como piezas del puzzle sueltas, pero nos falta todavía mucha información, no sabemos prácticamente nada en cómo va a ser un, si tuviéramos una preview de un index, por ejemplo, pues a lo mejor podríamos imaginaros un poco cómo van a ser los demás, pero sin esta información todavía nos queda mucho por delante. Así que, bueno, nada más, dejamos aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya sido útil, y hasta la próxima.